bendiciones a todos los que pertenecen al ejército cristo libera y también aquellos que van a pertenecer al ejército cristo libera es decir a todos los cristianos del mundo entero preste mucha atención a este mensaje que es para usted que para usted lo importante siempre en cada empresa proyecto es conocer la visión la visión la visión si uno conoce la visión ahora sí sabe para dónde que va un bote usted le mandó la visión y llegar al otro lado de la orilla llegar a aquel lado entonces todos sabemos que vamos hacia ese lugar vamos remando 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 hasta llegar allá pero si la persona no sabe no tiene la visión para dónde va puede ir remando tranquilos por acá o no remas o se baja del barco porque no sabe para dónde va además hay un dicho por ahí que dice el que no sabe para dónde va ya llegó así que la clave es conocer la visión la visión cuál es la visión porque la visión no va a arrastrar y lloro oro que jesucristo mi rey le abra el entendimiento a mis hermanos le reveles la visión porque esa visión mi dios es lo que va es el motivo por el cual la persona va a continuar va a continuar hermanos así que la visión la visión cuál es la visión de este ministerio cristo olivera porque usted está conectado con nosotros acá porque usted está estudiando cuál es la visión esto es lo que queremos ustedes darle a conocer para que ustedes se identifiquen recuerden abracen la visión pero para abrazar la visión tienen que entenderla dársela a uno conocer y lo que vamos a darle a ustedes a conocer la visión la visión de todos nosotros usted que es líder o miembro una iglesia la visión de nosotros debe ser igual a la visión de jesucristo a la visión del padre la visión del reino de dios esa debe ser la visión de la visión de nosotros es ahora este mensaje es muy importante porque usted va a ser usado a usted lo necesitamos a usted lo necesitamos usted una persona muy importante el cual queremos que usted se una a nosotros queremos que se una a la visión no tanto nosotros se una a la visión de este ministerio para que nos ayuda a empujarla ok entonces la visión de este ministerio debe ser igual a la visión de nuestro rey jesucristo juan 3 16 de tal manera modiosa al mundo que envió a su hijo unigénito a jesucristo para que todo el que en él cree no se pierda más tenga vida eterna salvación entonces la visión es que todo el mundo sea salvo y dios usó como estrategia a jesucristo a través de jesucristo somos salvo entonces y para quien es es esa jesucristo para aquel que cree o sea para el mundo entero mi hermano como usted vean que al fondo está el mapa del mundo entero que mundo entero bien que le muestre ustedes cuál es la visualmente la visión de nuestro dios todo poderoso ahí están los países están los países correcto bien pero que quiero que vean aquí desde aquí desde el punto de vista a esta rusia a esta indonesia malasia tailandia bernan bernan china mongolia están todos los países el mundo entero a esta angola nigeria nigeria necesitan de jesucristo algeria francia alemania norway finlandia ahí están todos los países chile argentina uruguay brasil colombia perú bolivia nicaragua cuota rica panamá el salvador guatemala méxico el salvador ahí está méxico city eh ahí están todos los estados los ángeles ahí están el estado por la por la orilla todo eso es la visión al mundo entero al mundo entero entonces mis hermanos cristo libera cristo libera cristo lo formó lo fundó jesucristo porque porque sabe muy bien de que la el mundo delito de jesucristo el mundo entero y cristo constituyó lo que es la gran comisión vayan a todas naciones cuáles naciones la que usted le mostré en este momento bien ahora bien cristo ok un segundo aquí cristo para conquistar porque es la gran comisión la conquista para conquistar el comisionó a sus discípulos a nosotros al mundo entero a todos los países a ellas que conozcan de jesús cristo pero el envío el lo envió no lo envió sin armas le dio poder y autoridad le dio señales que todo aquel que cree en jesucristo estas señales seguirán lo que creen en mi nombre expulsarán demonios entonces al cristiano le entregó dios esa señal los únicos a nivel mundial que puede expulsar demonios hacer eso son los cristianos entonces cada cristiano tiene que hacerlo pero el cristiano no lo ha hecho la mayoría de cristianos no ha hecho eso por lo tanto la iglesia ha avanzado con solo palabras palabras teología teología más demostración de poder no lo está haciendo más debería hacerlo está en desobediencia por lo tanto cristo viendo ese problema que hay creó ahora el ministerio cristo libera que cuál es la especialidad cristo libera es expulsar demonios hacer señales y prodigios lo que cristo nos dijo para ahora sí colocárselo a la iglesia por lo tanto mis hermanos cristo este ministerio es con ese fin no para crear iglesias es para las iglesias para los pastores para ustedes para que todos usen todo esto ahora bien cristo libera es una estrategia que Dios 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 montó en donde se enseña aprender se enseña a hacer guerra espiritual creó unas escuelas enseñanzas esas enseñanzas fueron parte de la estrategia la escuela es una estrategia que Dios creó para instruir a su gente a todos ustedes en guerra espiritual entonces usted va a entrenar va a ser entrado en guerra espiritual para hacer la visión de Dios que va a alcanzar a todo el mundo entero, porque la visión es entonces nosotros mis hermanos el Ministerio de Cristo y Libera está actualmente en más de treinta y pico países, cada país tiene su coordinador maestros tenemos miles de alumnos haciendo la obra de Dios y estamos en una etapa en una etapa de visitar a los países ya estuve en varios países y el país último que estuve fue México México ¿a dónde voy yo aquí ahora? quiero que usted vea la visión de Dios para que usted entre a esta visión porque usted es importante y quiero que usted conozca lo que Dios está haciendo ahora en estos días en estos días en donde usted juega juega un papel muy importante entonces le explicamos creo que es la visión estuvimos en México bueno también hemos estado en otros países como les dije el país más avanzado de más movimiento es Venezuela Venezuela ya adelantado muy adelantado muy adelantado en muchas escuelas online y también muchas escuelas presenciales porque hoy las escuelas online están y van a siempre existir pero de ahí los objetivos que sean transformadas en escuelas presenciales escuelas presenciales que cada iglesia tenga una escuela de guerra espiritual un Cristo liberal bien entonces Venezuela va adelantado entonces estuvimos en México en México visitamos a 11 12 estados estuvimos en 16 ciudades hicimos más de 20 creo que para ahí 23 congresos de guerra espiritual estuvimos un mes allá y en la etapa esta que fuimos allá se hicieron congresos en cada estado y Dios yo conecto a hombres y mujeres de Dios allá para organizar para que son los que organizaron los eventos allá para otra ida ok conocí mucha gente allá ok se armó ahora y ya regresamos a nuestros países ahora ahora toca la segunda etapa que ahí es donde usted va a entrar la fase esta es la visión de parte de Dios la tengo bien clara porque el objetivo es alcanzar todos los países todos los países todo el mundo tiene que conocer a Jesucristo eso es entonces ahora la etapa siguiente es esta estamos reuniendo en cada lugar nos tuvimos los 11 estados estamos reuniendo a los hombres y mujeres que Dios levantó allá y se está creando en cada región de esos un coordinador de expansión por estado ese coordinador de expansión se va a va a formar una junta una junta una junta que lo va a acompañar lo va a acompañar a él lógico se va a entrenar en guerra espiritual toda la escuela presencial la tienen ya ellos ahí ahora con esa junta van ellos a conquistar los municipios de ese estado ¿cómo a conquistar? van a buscar a los pastores a los concilios y le van a presentar el ministerio Cristo Libera le van a dar a congresos ellos a ellos para que tengan esta información el objetivo es multiplicarse que agarren todo el digamos una localmente todo el estado que lo tengan ellos donde consigan los 100 200 pastores que tengan esta información que cada iglesia tenga si tiene 50 miembros que sean 50 miembros que manejen guerra espiritual que sean manejen la palabra lógicamente pero también que manejen lo que es expulsión de demonios libertados cautivos porque es lo que Jesucristo quiere es lo que incluso mandó a hacer pero muchos no están haciéndolo por desconocimiento falta de conocimiento pero ya Cristo creó este ministerio en la escuela entonces van a ir tomando todos ellos ese ese estado con los pastores presentando todo van a dar clases todos ahí van a multiplicarse y en ese lazo de tiempo como así estamos en cada estado de México y eso ahora lo que estoy diciendo acá yo también va a pasar en cada país en cada país va a ser igual ok de hecho ya Venezuela va adelantado o estamos en el país de México pero va a ser en todos los países igual igual todos los países entonces ellos van coordinando todo ahí en el estado haciendo congresos que cada escuela que cada iglesia tenga una escuela de guerra espiritual ok tengan todo el conocimiento y en el lazo de tiempo los voy a conectar con los esa junta coordinadora de expansión de equi estado vamos por ejemplo un caso real el del estado de México el pastor Pedro Santo tiene una junta ya de de pastores que ya están estudiando y van a empezar a conquistar los otros pastores más y van a dar congresos también a otros pastores de guerra espiritual entonces a ellos los voy a conectar con los otros coordinadores de los otros estados si hay dos estados van a estar a trabajar en unidad se van a conocer van a conocer y también después de y también van a hacer congresos nacionales perdón congresos regionales en el estado y luego van a hacer congresos y ahora sí nacionales en donde en el caso de México es un país grande se van a buscar uno tres cuatro cinco lugares de México del país México en donde en conjunto todos esos once doce estados coordinadores van a ser los congresos de guerra espiritual o sea que un estado ellos van a dirigir de un estado se van a dirigir a otro estado a dar congreso espiritual pero ya van a ser cantidades porque un estado digamos que se consigan cien pastores y cada uno tenga cien miembros está hablando de cinco mil cinco mil guerreros que se levantan en el estado esto es real cinco mil guerreros entonces esos guerreros también pueden ir van a ser congresos locales pero también pueden ir también a los otros estados esto es algo grande que está haciendo después de hacerse los locales los locales después los nacionales después se hacen los congresos internacionales porque a medida que empezamos acá en un país los voy conectando su servidor Roy Muñoz los voy conectando para que se conozcan con los otros coordinadores de otros países en el caso por ejemplo que se conozcan con los coordinadores de Venezuela de Colombia se van conociendo todos se van conociendo la unidad que los dos quieren entonces se van a hacer congresos internacionales en donde personal de Venezuela van a venir a México de Colombia a México de muchos de todos los países a México a recibir esos congresos internacionales cuando se hagan los congresos después en Venezuela va a venir gente coordinadores de Estados Unidos de México todos los países a Venezuela cuando se hagan congresos en Colombia o Ecuador se van a ir venir personal equipo de personal de Venezuela de Ecuador de México Estados Unidos todos los países allá ese país para hacer los congresos internacionales de guerra espiritual algo global de esa manera vamos a alcanzar los otros países como les dije yo los otros países de Europa que están un poco flojos en Europa tenemos gente en Europa pero faltan más más empuje en Alemania para alcanzar entonces el resto de los países pero ya se va a levantar una ola un tsunami un tsunami se va a levantar un tsunami a partir de estos países que están más avanzados en el caso de Venezuela México y también otros países más y también vamos a hacer también congresos internacionales aquí en Estados Unidos en donde vamos a tramitarle en ese entonces la visa aquellos coordinadores que no tienen visa para Estados Unidos o aquellos que están en el ministerio Cristo Libera como maestro que están metidos en el fuego para que vengan acá también a hacer los congresos internacionales o mundiales aquí en los Estados Unidos algo grande que se va a hacer queremos que usted entre a esta ola también tenemos de aquí a allá ya hemos crecido más con embajadas tenemos embajadas en Venezuela tenemos una embajada también República Dominicana y vamos a buscar una embajada en donde podemos bajar usted puede ir ir usted coordinador del ministerio puede ir a esa embajada a recibir enseñanza a compartir con los hermanos algo grande está haciéndose y se va a hacer ahora bien cuando va a ser esto cuando empezar esto ya empezó vamos al tiempo corriendo ya y queremos que usted entienda la visión para que usted en este momento empiece a trabajar ya con los coordinadores para conseguir la etapa inicial de los estados en donde usted se encuentre para alcanzar los más pastores esto es algo global ok de aquí a diciembre queremos que eso avance porque pensamos el 2024 o va a ser el 2024 va a ser el año explosivo todo lo que hablamos aquí congresos nacionales regionales o sea locales nacionales congresos internacionales va a pasar todo eso congresos mundiales va a pasar todo en el año 2024 que está a la puerta esto es para allá la venida de Jesús está aquí a la puerta y tenemos que apurarnos y esto es parte de Dios que hagamos esto así que mi hermanos esta es la visión queremos que usted abrace la visión para que usted se monte la visión y la visión usted lo jale lo lleve porque usted tiene Dios le revela la visión usted de esta visión no sabe bajar porque algo grande que está haciéndose algo grande que está haciendo a nivel mundial ahora a través de este ministerio porque este ministerio es una estrategia que Dios ubicó creó y la escuela de enseñanza para que su iglesia se prepare para su venida porque este ministerio no solamente expulsa demonios sino obliga a nosotros a estar en santidad y tenemos algo en corazón como que perdonar que tenga pornografía tiene que ser pecado porque en santidad nadie verá al señor y este ministerio Dios está usándolo como herramienta para santificar a la iglesia porque si el demonio si usted no perdona el demonio no se va si usted está en pecado el demonio no se va tiene que perdonar tiene que dejar alinearse con el señor y con el prójimo esta es la visión esta es la visión que 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 queremos mostrarle para que usted entre hay lógico hay más detalles tenemos tenemos capellanía tenemos los libros tenemos brazalete para un tanto de curso toda la escuela ok como dice mi hermano Pedro Santo este curso es gratis pero hay que estudiar hay que prepararse ok entonces hay que buscar un esfuerzo para eso así que ya estamos ya estamos avanzando queremos que usted que usted se alinee con esta visión mi hermano y vamos para adelante porque Cristo lo requiere como ven ustedes estamos faltan muchos países miren los países que faltan faltan muchos países que recorrer todavía son muchos países y y apenas esto es el comienzo todos esos países necesitan de Cristo y si se va a conseguir haciendo usando el poder de Jesucristo ok porque la iglesia Cristo no solamente es amor también es poder 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 y a través del ministerio Cristo está empoderando su iglesia para que use su poder que porque Cristo lo conquistó en la cruz de Calvario pero la iglesia no ha usado tanto el beneficio el beneficio que Cristo le entregó le entregó no lo ha usado a su máximo no lo ha usado así que como ustedes faltan muchos países faltan muchos países y pero ya comenzamos ya comenzamos mis hermanos ya comenzamos los invito a que ore si usted apenas va a entrar en el ministerio ore o usted apenas los pastores que apenas se le presenta este ministerio usted ora al señor y le pida revelación al señor acerca de lo que se acaba de decir acá acerca de este ministerio ok ore que el señor a usted lo bendiga mi hermano que el señor te lo bendiga que le ilumine el entendimiento para que pueda captar esta visión esta visión del cielo va de acuerdo al cielo de jesucristo hacia usted para que usted se una a esto a este gran proyecto cristo libera cristo libera y la campaña que se que se va a dar el nombre de la campaña que va a empezar este año es muy grande es mega congresos de guerra espiritual conquista cristo libera 2024 conquista cristo libera 2024 ese es ese es el nombre el eslogan de la campaña vamos a conquistar todo el mundo entero para cristo usando la herramienta que nos dio a nosotros así que únase a este únase a esto mi hermano le llamo gloria a dios por esto por esto y lo bendice a ustedes en el nombre de jesucristo su amigo roir muñoz del ministerio cristo libera desde acá de searo washington los estados unidos de norteamerica bendiciones bye y cualquier información cristo libera o contáctenos mi whatsapp personal es uno porque es estados unidos el signo más es whatsapp uno cuatro veinticinco dos seis nueve dos siete cinco cinco cuatro veinticinco dos sesenta y nueve veintisiete cincuenta y cinco roger muñoz bendiciones cristo libera ejército cristo libera adelante jesús pagó el señor los libertó vamos para adelante para adelante el nombre de jesús